Hola, soy Alejandra Padilla, tengo 26 años de edad y vengo de Dallas, Texas. Yo soy originaria de la ciudad de León, Guanajuato, no soy casada, pero tengo mi pareja, vivo con mi pareja. ¿Y qué te dio ahora por cantar a ti? Pues siempre me dediqué a la música vernácula, creo que mi voz es muy versátil, y pues bueno, hoy traemos un bebé aquí adentro. ¡Ay! ¿De verdad? Así es, tengo seis meses de embarazo. ¡Wow! Y pues también tengo mi negocio online, me dedico a vender todo lo que es bolsa, zapato, todo lo que venden en los malls, aquí en Estados Unidos, yo lo envío a México. Pero bueno, pues ahora lo que quiero venderles realmente es mi talento. Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. ¡Cento! ¡Bien para la lista! ¡Bravo! ¡Bien hecho, Alejandra! Yo voy a ponerle pie por ti. Gracias, don Chere. Yo también. La verdad que sí. Como quiera, es un esfuerzo andar desde tan lejos y pandoncita. ¡Ay, muchas gracias! Se los agradezco de corazón. Oye, porque no es nada fácil cargar con un baby. Pues sinceramente me ha ido muy bien, no me he sentido... Una bárbara ya me embarazó y... ¡Cállese! Pero qué bonito canto, te doy el super pase. Sí, yo también le voy a dar el pase. En la entradita sabía aparte donde estrés afinaste. Todo te fijas, fantasma. Todo se fijan, todo se fijan. Y así tienes que ser. Pues a mí me trajeron de juez, no para andar aquí de cariñoso. ¡Eso! ¡Puede te declarar! ¡En exclusiva! ¡El fantasma dice, ay, me trajeron de cariñoso! ¿Me está imitando o qué? ¡No! ¡Amigo de la lucha libre! ¡No, no, no! ¡Pues claro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La verdad que sí, el estribillo, si lo agarraste el machín, la verdad que te felicito y esperamos verte otra vez de vuelta. Un poquito nerviosa. Pues talentazo, ¿eh? Gracias. Solo yo estaba preguntándome algo. Conforme pasen las semanas, si te toca venir a los cuartos de final, ya tienes avanzado el embarazo y no puedes respirar porque se empieza, pues, el diafragma a ser más corto. ¿Es así, Peque, Ana Bárbara? Sí, 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 de hecho. Pregúnteme a mí como a Pepe. A usted, don Cheto, le ha afectado la barriga para cantar. Por eso no canto como a Pepe. Pues yo creo mucho en Dios y sé que por algo estoy en este momento y entonces las cosas todas se acomodan cuando uno tiene ganas y actitud. En esta ocasión, cantaste hermoso. Gracias, Pepe. Felicidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.